Porque toca en vivo, yo por primera vez en nuestros estudios, del grupo La Cubana, el abogado de Fernando. Buenas noches para todos. Esto es La Cubana en vivo. Escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va, ahí va. Y los maritos arriba, allá en casa. Esto es La Cubana. Hay amor, y los maritos arriba, para toda la familia que está en casa. Y yo, me preguntaron si podía saludarte, así que sí, y vino a mí. Con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano. Y me dijo, una carta me entregó, pero ella me la vio. ¿Por qué lloraba y solo me besó? Con sus ojos cerrando mi cara tocó, y me dijo, de mi carta, por favor. Me dio en mi boca un gusto a tristeza, porque le hice y me di cuenta que... Ahí no podía ver... Y las maritos arriba y arriba. Para que te den los controles, ahí para Germancito. Te contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio. En las casas de tus abuelos, te dejaron de regalo. Hace tiempo allí viviste, y de grande te marcaste. Y vienes con un marido, y un hijo de tres años. Y me tiene el vicio tiempo, que cuando tú te fuiste, y no lo puedes ocultar. Dejame a mí me lo mentir, sueldo. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Si ayer no le crees, que haces tanto que ser. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Me paré para decidirte, que salíme como ayer. Y aún te estaba esperando, pero bueno, chao. Y eso es, la cuana. Vaya, un salito. Para Hugo Zubayro. Salito para mi mamá. Con cariño, ¿sabes bien? A pesar de todo, te quiero. Amor, amor. Y dice... No me importa si la casa es grande, que me voy de viaje, que el negocio vuelo. Ese será mi sueño, serás lo que tengo, con la más feliz. ¡Vamos, güey! Voy a olvidar la luz de mi promesa. Voy a encender la luz de mi promesa. Voy a encender la luz de mi promesa. Voy a encender la frente de la calle, para esperarme con tu regresa. Voy a olvidarme de ti. No puedo hacerte feliz. No puedo hacerte feliz. No quedaré así. Voy a olvidarme de mí. Voy a olvidarme de ti. Y yo pienso que no son tan inútiles la noche que te vi. Y te marchas y que no intento discutir, pero no sabes si no sé. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Alguien no quédate, solo en esta noche. Prometo no tocarte, te hace dudar. Y hay veces que me voy siguiendo solo, porque conozco una sonrisa. ¡Vamos, güey! 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 Y luego en un minuto estaba en la cocina y me abraza con espalda Y me dice al oído que le encanta ir a la cama conmigo Pero no tiene nada más Pensé en un cigarro, me miran los ojos, abrocha su camisa y se cruza las piernas Y le encanta esperar a acabar conmigo, pero no quiere nada, nada más Ella dijo, yo dije, no dejes mi amor Ella dijo, yo dije, no dejes mi amor Y sube, y sube, y sube, y sube Rito, pasión, solo fútbol 10 Arriba, che Amor, amor Y te amo, pero no quiero Y de oírte ni mirarte Por eso a Dios te pido, tengo miedo de perderte Vamos, franquitos No es si te sufrí de mal Al mirarte te conozco Por eso Dios me dice Por eso Dios me vive de encararte hoy de nuevo Te amo y te lo pide el lleno de ese amor No habrá para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero ni ver ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me libre de este amor Pero igual te amo En las manos arriba En las manos arriba Y eso es La cubana La cubana Quien me acaba Quien me acaba Quien me acaba Llegó La cubana Y hacemos esa vueltita Siquita, vueltita, vueltita, vueltita Hey, hey, hey Música Ahora yo te digo lo que soy Eres mentira, salta en solera y yo te digo así Perra, perra, tú me agotonaste como un niño Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, por eso yo no te digo así Las palmas arriba ¡Los aplausos, los aplausos!